Él andaba buscando o andaba agarrando? Valdi alegando estaba. Pero al menos estoy diciendo que si es cierto por venirlo a ver a él. En cambio vos ese día que andabas con zapatos y todo bien cambiada. Dijiste que no querías ir a cenar con este. Y se fueron amigo. Pero, pero... Ay, yo digo lo que es. Tu madre cómo está la cosa aquí. Arregla. Sabor arregla. Ah, sí? Por bruto se lo chupó? Ah, ella te va a casar. Pero mire cómo le quiere regalar cosas chucas a él. Me imagino que en la noche tal vez está ahí con él. Supongamos si dado caso el güey le era una oportunidad o cosa que está... A tres mil años luz y a cabo. La cama le tira pedos de plano. Ah, pero... Al menos ya lo toqué un poquito. Ya lo toqué. ¡Maya se toque pelón! El conejo ya se debe. Tírale un superdito. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya tiene otro? No. Vaya Dios. Usted dice que conmigo anda de Dios. Se da cuenta a ver dónde viene ahorita. Mira, está dando cuenta. Es que ella no andaba con otro. Ella sabía dónde andaba chingado. No. Vamos a andar. La ha escondido ahí. La ha escondido ahí. La ha escondida viendo la vida. Mira, ahorita no quiere nada conmigo. Que de noche también. Que de noche también. Ayer la estaba arrasando. Y mire. Mire. Se da cuenta que no quiere para que se de cuenta que no quiere nada conmigo. Ya la espantaron ya. Está celosa de usted. Ah, tal vez. No, tal vez porque somos altos. Ah, tal vez. Tal vez si vos hubieras venido con Wilder ahí. Ahí sin más se hubiera chiviado él. ¿Quién yo? No, porque. Lo que pasa es que el burro me llamó para resolverle un problema. No para venir a cazaquear a alguien. Si no hubiera venido preparado. 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 Si no hubiera venido. Si no hubiera venido. Lo que pasa es que. El burro me dijo. Lo que pasa es que el pelón. Lo que pasa es que el pelón. Lo que pasa es que el pelón. No hay. Y como él dijo que. Y viene a ser mil alegres. Ah, ¿porque te vio? Yo estoy contenta. Ya le hablé. Se me fue. Dijeron que ibas a venir. Ay, me voy a cambiar entonces. Ay, mire. Bien resultó. ¿Por qué no se lo chupó usted? ¿Por qué? La ronda de la mano. Miren, miren. Me está dando la mano. Pues ella no está por aquí. Mucha vez. Abrázalo a ver si se deja. Eso quiere decir que si lo hubiera chupado. Es cierto. Abrazo. A ver. A ver. Si se lo hubiera chupado. No se hubiera dejado. Ya vio. Salió bien. Ya me lo digo. Ya te curó, burro. Ya te curó. No, porque si hubiera estado bien. Lo que pasa es que lo arrojó. 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 Si no, bien se hubiera dejado. Ah, bien. Pues ya está de comerte. Mucha. No, la nora. Mira cómo está atrás de aquí. No, la norella cambió la cara. No, yo no. Yo nunca lo he metido. Ahí está su nueva patrona. No. Su nueva patrona. Soy yo. No, hombre. Pero, este. Volviendo al tema de Pelón. Mala onda. Que prometas cosas. Que no son tuyas. Que no son tuyas. No es que te pueden dejar en vergüenza. Imagínate ahorita. Todo el mundo. Pero igual. Ya es igual. Que ver cosas con el Pelón. De primera calidad. Dejamos que descubrirlo solo. De que no hay nada. Mire. Decepcionada. Está mi nombre. Mejor. Para conquistar una mujer. Te necesita andar ofreciendo cualquier. Terenos. O hogar o moto. Si a vos te quedas viendo de los gran pagos. Es que entre más ofrecés. Menos se meten. Mejor. No dejes nada. Y lo que tienes. Tenés. Y lo que no tiene, lo tiene. Usted a esa hora se le queda viendo pelón. Que ahorita lo están enmascarando. en cambio usted lleva a alguien que si tiene donde agarrar? a lo seguro no, nada esta seguro porque si el me hace cargo si mi hermano asi le dice ah no porque yo no llevaba dulce yo llevaba flores la flore llevaba eso lo que traia el dulce cambia eso con el dulce ya chupo el dulce esto te va a engasar es burro ya es de pelón porque no me lo chupo yo ya habian dicho yo creo que ese lo paso una mera cuchampera porque mide burro verdad? y andalo todo raro ando miren me lo pase ala 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 si si se dice ara si se dice ara si yo lo decía a usted lo estuviera chupando a usted aja ella decía al otro aja 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 a la china aqui hombre la china si se enloja la china si hubiera llorado aja 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 yo asi he sido el mas recto aqui en el club porque de ustedes aja aja el mas recto el mas sincero no osea el mas recto aqui todos somos fieles aja 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 aqui hombres y mujeres somos fieles calidad ay ay alugo si es ay gracias polvo dice doña ah con una o con dos con una le damos aja 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 se que porque no te debo dar un beso porque quiere otra cosa esa es de pelón tiene más carne por eso ahí están las dos de pelón mire porque mire doña Lupe mire como hace que la gallina asi la es rica si quiere calidad pero como dice usted entre más vieja sea la gallina mejor sale el caldo pero ya que su hermana no quiere toque a Lupe es de buena pareja toquele a Lupe lo que va a comer puede decir puede decir tiene que tocar el puto pero que ahora lo voy a tocar si no sin cuatro pelón donde le llego ah entonces esa mierda si es sí vaya aquí le llego dijo el aquí quiere ver si quiere no pero que esta diciendo aquí le llego como usted me lo vio para decirte porque usted lo esta señalando a Lupe le llego ya sabe el caldero y a Lupe su carita a Lupe ya sabe el caldero ya sabe el caldero vaya Joby y se le enseñó que esta va bien limpita a ver todo esto lo conseguía esta niña y esas palas pelón voy a ver así como pelón No está prometiendo nada, que no es tuyo Decepcionada Hace unos días Pero al menos no dejé que cayera mi hermano Usted no se confíe No se confíe Pero usted se cayó Pero no entendí nada No la quieren Me vale a mi Ya vio, que se siente ser rechazado No Nada, normal Solo se siente un poco decepcionada uno Pero no por eso se va a matar uno No puede, no vaya a tomar pesando Como te vas a matar? No por eso se va a andar quitando los dulces con regla uno No, eso no tenía nada Pero para que esa pasa? Como ya di a caca nada más No, eso no tenía Ni le escuchó lo que le dijo usted ¿Sabe que le dijo? Miren, decepcionada No le dieron el mangle Es que es dulce, no es de que ella lo sucio Y yo tenía sucia la mano Se había acabado, ya sabe que No, ya lo ve Me dejó lo hubiera agarrado usted Y yo allá fue pronto Y me lo metí a la boca No le dije como quería comer No me quería comer cocote Van a estar ustedes Hay un cocote tirado para su mano Mira esta sala Ya le gustó recoger las cosas Ya se va a topar ahí un dedo Entonces que va a quedar con pelón O sea que lo va a estar siguiendo todavía Cuidando a la hermana Yo siempre voy a cuidar a mi hermana ¿Y por qué la cuidas? Si ella tal vez quiere Mira yo estaba diciendo nada Que anda ahí Mira No la vino siguiendo Ya la vino siguiendo A ver que hacía No le digan usted Que se vaya para la casa Agárrala pura Y no la agarra así Viendo como le pasó de vergüenza Autá, hágalo usted también ¿Qué? Ella necesita ser doble Para llevarme de aquí ¿Cómo no? Si ya es tan grande ¿Me vale? Tiene más fuerza que yo Ánimo Pero es su hija o su hermana? Es mi hermana Ah, es su hermana El alquilo si quieres Cuando quieres modo de combate Ella sabe karate Ella salió Kung Fu Panda 2 Llévesela Ahí está la chisupanza Allá están los patrulleros Ellos no están llorando Porque andan con mamas Pero vamos allá están Si yo si quiero me voy Pero ahí sí va Pero ese día me agarraste el pelo Y me llevaste Voy a jalarme el pelo Y me llevaste ¿Van pues? Jala el pelo y dice Jala el pelo Todo recio la corba Vaya piso Vaya piso Vaya piso Vaya piso Vaya piso Agarra la onda Porque yo si te voy a arrastrar ¿Van pues? Están peleando ya ¿Van pues? Que agarre la onda Te digo Porque ese día sí me llevaste a mí Ah, yo puedo pero vos no Así como es usted con ella Así lo hace con usted Quiero ayuda La llevamos con la Te quedan sus coches Ah pelón dijo Que la iba a amarrar Ah pelón No tengo lazo El lazo lo perdí Ah si lo perdieron Desde su pueblo En los cercos Amarro ahí wey Si Vamos seguro que vas a resolver Vamos que para la otra Eh Elapé 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 ¿Por qué? Porque no lo tiene como un burro Lo que solo en la cara ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Ah la burra Allá en el cuarto Pero aquí Usted lo quiere enseñar Aquí La voy a ojear y más ahora Ah Te van a mirar de Ay Está chiquillo es que a él se le voltea la canoda a usted? es cierto no le he liado nada más si ya no van a discutir nada yo mejor me voy a ir mucho más yo no sé mira que hayas escondido tiene que llevar a la hermana porque cuando ese día se la llevaron no se la va a llevar, es más doble que la si se va a él me voy a ir también no, eso es chiquipasna va mira que dice señor lupes del pelo vaya quien me va a llevar el pelo? que me lleve ella del pelo vaya señor lupes no le dice nada la cuata mira señor lupes el dedo vaya es que quiere la anaconda el jefe ahí no hay nada vaya que dice ese señor lupes de los pelos de abajo va agarrar a doña lupes vaya doña lupes uno no tiene por qué pelear el jefe ahí si él lo quiere si no le quiere va a pelear porque ella lo quiere para su yerno el jefe el jefe al menos mi hija esta patoja no es vieja pero al menos algún día va a llegar a vieja usted esta patoja todavía no verdad es como si yo le diga a usted vieja pero uno nunca tiene que decir vieja porque uno va a llegar a vieja cuando yo voy a llegar a su edad de usted usted va a estar machoita que no tiene la misma edad obvio que no será cuantos tiene usted lupes yo tengo 28 vaya vaya se esta quitando la areta por si va a pelear no peleen no peleen no peleen ni que yo le voy a ir para encima no peleen el jefe cuantos tiene? 30 30 30 cuantos? 38 igual que gushin no para que me voy a llamar 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 no me voy a llamar no me voy a llamar con los mayas tengo buenos ganas de eso pero nadie le esta diciendo que usted esta vieja ella empieza a decir que yo soy una vieja y su hija una joven entonces su hija nunca va a llegar a vieja con el hijo que no se puede pelear dice que no tiene que andar peleando pero si bien que se agarra al pobre muchacho no me esta pensando el respeto porque me esta diciendo que hoy sábado no pelear porque hoy no creo que no se puede pelear es que no me gusta que me dijera vieja tu chica es que usted no esta vieja es que usted no esta vieja claro tengo mis edades pero tambien uno hay que saber hablar ah no? ah no? ah no? usted esta mas joven que la nora todavía no ve como ella me esta diciendo a mi que yo lo quiero palmillando mire por donde le lloro a nadie que lo quiero palmillando y ella se aguevo y se aguevo yo no se aguevo como una voy a aguevo yo no soy de las personas yo no soy de las personas aparte es insultar y aparte es alajar ahi esta ahi esta chocan las insultos ustedes dos a mi me vale si quiere que me vuelva de verga aquí me voy a quedar con los brazos así yo no le voy a meter a alguien que se cruce las manos no vale la pena por mil veces cruzarme las manos ya que me dejen chajear la cara que pucha mas pio? mas pio? no no yo espero que me tiren el primer talegazo vaya solo uno de burro tira el primer talegazo a mi no me gusta andar agarrándome ahi no si me quieren hablar de buena manera asi como usted habla de buena manera bueno no hombre no peleen usted doña Orilia que hable ahorita con el patrón porque le diga pelón que esta molestando a su hermana ah no porque el no puede andar detras de mi hermana usted mas bien va a andar detras de mi hermana pero mira ahorita no le he puesto ni asunto a la hermana con milo esta metido en el cuarto ahi si voltea a ver rápido no pero pelón deja a la hermana mala onda hombre déjase al burro déjase al burro no hombre pero si ella me gusta a mi ah por eso no quiso que yo le diera un beso porque el tirándole la onda a mi hermana esta cuídese un poquito no ven que no va a ser de pelón que se tiene que cuidar no que del burro ah ya hay señales te hubo no? tranquila yo respeto las cuestiones a él tengo unas patojitas sincero no hay paraíso a por mi cuadradores acá mi favorota ¡Gracias!